El IBEX vuelve a recoger beneficios este miércoles y pone en peligro los 8.000 puntos. Que ha salvado este nivel ha sido gracias a Endesa, Telefónica y los bancos. Por lo general, ha sido una jornada de caídas en las bolsas del viejo continente. En España, el mercado está muy pendiente de Naturgy. La energética acumula dos jornadas consecutivas de descensos después de que se haya sabido que el gobierno sopesa rechazar la OPA parcial lanzada por el fondo IFM. Wall Street también está recogiendo beneficios después de haber marcado nuevos máximos históricos en la apertura. En el parque neoyorquino, la gran protagonista del día es Twitter. Ha llegado a dispararse un 20% tras ganar un 28% más en el cuarto trimestre. Hasta las criptomonedas están tomando un respiro este miércoles tras el rally impulsado en los últimos días por Elon Musk, el CEO de Tesla.